hola a todos y a todas en este vídeo os voy a presentar los resultados de investigación que hemos obtenido para el proyecto rumbo en la confederación aspace en concreto para la identificación de necesidades de apoyo para promocionar la autonomía y la vida independiente primero os voy a explicar el modelo de trabajo que hemos seguido teníamos muy presente que necesitábamos hacer un diagnóstico de necesidades considerando todos los niveles del sistema esto es hacer un estudio de las federaciones de aspace donde se recogían los datos compilados de las personas con parálisis cerebral así como los servicios de apoyo motivación y disponibilidad de gerentes y técnicos para generar los procesos de vida independiente después hacer un estudio de los profesionales proveedores de los servicios identificando sus necesidades formativas o de otro tipo para facilitar estos procesos después preguntar a las propias personas con parálisis cerebral sobre su percepción sobre autonomía vida independiente así como recoger sus necesidades de apoyo y de calidad de vida y por último entrevistar a las familias que también contribuyen a las asociaciones con su visión y conocimiento de este cambio hacia la vida independiente con todo esto empezamos a recopilar los datos muchos datos y conseguimos información de todos estos aspectos a través de inventarios cuestionarios grupos de discusión entrevistas y formularios que se recogieron a lo largo de este año 2023 con las comunidades de andalucía aragón castilla y león y galicia finalmente analizamos toda esta información y llegamos a algunas conclusiones que os quiero compartir ahora a nivel de centro conseguimos los datos de 1400 personas dentro de las organizaciones lo que vimos en el grupo de gerentes es que había mucha motivación para este cambio hacia la vida independiente y que sentían que tenían auto eficacia es decir la capacidad para poder generar estos cambios y destacaron como elementos clave la coordinación entre todas las personas que participan en la asociación y una definición clara de cuáles son estos conceptos de derechos apoyos vida independiente autonomía autodeterminación etcétera a nivel de los profesionales lo que vimos fue que necesitan o nos piden información relacionada también con estos procesos y sobre todo una coordinación con todos los niveles nos hablaron de que también necesitan tiempo para llevar a cabo todas estas acciones y necesitan compañía profesional para poder emprenderlas y tener la seguridad de que las están haciendo bien y por supuesto comprender que es un proceso de aprendizaje donde además piden información sobre algunos aspectos clave como puede ser la mediación con las familias o cómo atender mejor a todos estos elementos que proporcionan el cambio a nivel de las personas con parálisis cerebral bueno aquí nos encontramos que ellos tienen una definición muy clara de qué es la vida independiente y de por qué la quieren sí que pidieron formación sobre todo relacionada con estos elementos que les ayudaría a tener esta vida de remarcar que nunca está de más otra vez la definición de derechos de vida independiente y después un aprendizaje de habilidades de la vida diaria que les permita efectivamente a poder llevar estos cambios e implementarlos en su vida y por último a nivel de las familias entrevistamos a más de 200 familias y lo que vimos es que necesitan también formación para ver qué es esto de vida independiente pero también necesitan cuidado como cuidadores necesitan momentos de respiro y necesitan algunos aspectos específicos que les ayudaría a cuidar mejor y a participar más en los centros entonces bueno uno de los resultados a tener en cuenta es que todos los agentes están implicados y quieren que estos procesos se lleven a cabo y por último sí que encontramos diferencias dentro de las distintas comunidades y también si los datos los recogíamos en residencias en centros de día o en centros externos como centros de apoyo esto marca ciertas condiciones que pueden facilitar el proceso de la vida independiente pero en todas ellas tenemos la certeza de que es posible y que bueno pues con estas formaciones y con otras estrategias que desde aspace estamos realizando también en colaboración con el inico son posibles así que con todo esto bueno pues iremos compartiendo más información a un nivel más específico y espero que os haya generado suficiente interés y motivación para efectivamente promocionar estos procesos de los que todos queremos y estamos muy contentos de que lleguen a ocurrir un saludo muy grande y Chau.